Este es el resumen de las actividades del Ministerio de Defensa de la última semana en 90 segundos. Esta semana el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, agradeció al Gobierno Nacional y al Congreso de la República el aumento del presupuesto para el sector defensa de la vigencia 2017, lo que permitirá mantener a las Fuerzas Armadas más poderosas de la historia de Colombia. También habló del cese al fuego y de hostilidades con las Farc. Tenemos cero homicidios, cero masacres, cero secuestro, cero extorsión, asesinados y heridos de la Fuerza Pública por las Farc, cero actos de terrorismo por las Farc, cero. Se refirió al operativo de la Fuerza Pública en el que cayó Alia Román, el principal productor de cocaína del Pacífico colombiano. También hizo un balance de la histórica cifra de incautación de coca en lo corrido de 2016 y ya se superan las 300 toneladas. Esta semana el viceministro de Defensa, Aníbal Fernández de Soto, instaló el octavo seminario para oficiales de la Fuerza Pública que trabajan con comunidades étnicas del país. Finalmente, el ministro de Defensa lideró un consejo de seguridad en Valledupar, acompañado por las autoridades políticas, militares y de policía del Departamento del Cesar. Recuerde que todas las noticias del Ministerio de Defensa, de las Fuerzas Militares y de la Policía las puede consultar en www.mindefensa.gov.co y en las redes sociales en Twitter, arroba Mindefensa y en Instagram, Mindefensa.co